YouTube, porque esto también va para YouTube. Y así que estamos listos, estamos listos, Alexia. Entonces, comenzamos por aquí, déjame cuadrarme. Bien, bienvenidos todos a nuestra nueva edición del ABC de una vida plena. Mi nombre es Lenin Wilgen y aquí estoy para acompañarlos en esta maravillosa travesía hacia la plenitud y la felicidad. ABC, abundancia, bienestar y conciencia. Y como siempre me gusta decir, cada vez que comienzo el programa, carpe diem en Not Credula Postero. Disfruta el día y no te creas ese cuento de que mañana puede ser mejor, porque hoy es el mejor día de tu vida. Así que, bienvenidos. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales, arroba Prometeo Online en Instagram, porque estamos transmitiendo también ahorita con Alexia. Estamos también en YouTube, donde después que termine el programa, vamos a subirlo y también lo pueden ver ahí cuando alguien se quiera. Y en nuestra fanpage de Facebook, Prometeo Online, por donde estamos saliendo por aquí, en vivo. Y recibimos a todos nuestros amigos, a quienes se están conectando ya cantidad de gente. Excelente. Hoy tenemos una invitada muy especial, Alexka Pérez. Alexka es empresaria, principalmente. Es licenciada en gerencia y en mercadeo. Pero además de eso, Alexka tiene toda una formación muy interesante en herramientas de tecnología humana. Es acompañante de video promoción. Es Master Practitioner y Master Practitioner en programación neurolingüística. Y además, es una de nuestras facilitadoras en proyecto Prometeo en el programa Practitioner del Instituto Venezolano de Programación neurolingüística. Excelente facilitadora. Y comprometida totalmente en temas de salud y el desarrollo de la excelencia humana. La abundancia de la ABC de una vida clínica. Bienvenida, Alexka. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Lenín. O sea, primero que nada, gracias de verdad por esta oportunidad de compartir contigo este trabajo tan bonito que estás haciendo, que es justamente crear conciencia, que de eso se trata, conciencia de salud y de bienestar. De verdad, bueno, saludos a todas las personas que te siguen, que se casan muchas y que tienen siempre el mismo interés que todos nosotros en ser cada vez más sanos, más saludables, vivir mejor y ser mejores. Amén, amén. Gracias, gracias Alexka. Bueno, por aquí nos está saludando Mayli Vizario, desde Los Teques. Creo que todavía están en Los Teques. Mayli. Y por acá nos está saludando Johan, que está en Chile, creo. Sí, desde Chile. Bienvenido, Johan. Y bueno, bienvenidos todos. Con Alexka vamos a aprovechar estos 30 minutos al máximo y vamos a tratar un tema muy interesante, muy importante además para los últimos tiempos que vivimos, que es mente y cuerpo, cómo integramos, cómo funciona esto y cómo una cosa afecta a la otra. Y me encanta este tema, viviendo los momentos de pandemia que vivimos, porque ahí como yo veo como los extremos, yo no sé cómo lo ve tú. Veo un extremo de la gente que te dice, no, si piensas positivo, entonces nada de esto no te va a afectar, porque el cuerpo entonces es un reflejo de tu mente y de tu creencia, y entonces nada, casi como que tú, si piensas positivo, sales a la calle y eres vulnerable al coronavirus. Pero también está la otra gente que se va solamente al tema del cuerpo, ¿no? Y solamente estamos tomando en cuenta, o están tomando en cuenta, recomendaciones que tienen que ver con la salud física. Y yo creo que es muy importante que hoy conversemos cómo hay un equilibrio, cómo hay una relación entre estos dos elementos tan importantes, la mente y el cuerpo. Yo te voy a dejar hablar a ti. ¿Cuál crees tú que es la relación entre el cuerpo y la mente? Bueno, fíjate, yo quisiera comenzar un poco introduciendo, digamos, este tema, porque lo enfocaste muy bien, en que somos capaces de verlo como dos polaridades. Fíjate que me hablaste de que unas personas ven que el pensamiento es positivo y las otras personas que tienes que cuidar tu cuerpo, y entonces pareciera que fueran dos caminos que no se encuentran nunca. Y es todo lo contrario. Entonces, fíjate tú, yo hablando desde mi experiencia hace 10 años, a pesar de que, bueno, sí, yo tengo una formación a nivel, digamos, de conocimientos en algunas cosas, hace 10 años me encuentro yo, siendo yo una persona súper deportista, súper preocupada de la alimentación. Yo tenía unos hábitos muy estrictos, extremadamente, ahora puedo verlo en retrospectiva, de alimentación y de ejercicio, no solo para mí, sino para mis hijos y mi familia completa. Y bueno, y justamente, después de todos esos años y de tanto interés que le había puesto a ser lo más saludable posible, a nivel físico, como de hecho tú lo estás diciendo, me encuentro yo con un diagnóstico de cáncer. Yo recuerdo que ese primer impacto que fue así como un balde de agua fría con hielo. Yo, bueno, y entonces, ¿de qué valió todo este trabajo, el ejercicio, la comida? O sea, la cuestión que yo he llevado durante toda mi vida, las alergias de mis hijos, que en algún momento tocaré de nuevo, que yo me preocupaba tanto porque no tuvieron contacto con esos elementos, porque de alguna manera les iba a coartar un poco su salud, ¿no? Y todo lo que había hecho para mí, para mí, pensando que ese era el camino de la salud, ¿no? Y ahora, bueno, pues me encuentro con esto. Y yo recuerdo que yo a mis hijos lo primero que le dije a mi familia en general, lo primero que le dije, bueno, mire, yo me equivoqué. Yo no sé en qué me equivoqué, pero yo me equivoqué porque si yo hubiera ido por el camino correcto, esto yo no lo estaría viviendo en este momento, ¿no? Y a partir de ahí, yo empecé a hacerme otras preguntas, ¿no? Claro, no les voy a negar que, no te voy a negar que inicialmente le dije, bueno, ¿saben qué? Coman lo que les dé la gana. Hagan y consumir lo que quieran, disfruten de la vida, no de ejercicio si no les dé la gana, échense a la televisión el tiempo que les dé la gana. Porque, bueno, si bien eso era algo que para mí era muy importante y era muy estricto con eso, también era algo que en exceso nos estaba limitando un poco a todos y pensé en un momento que eso no había valido la pena. Sin embargo, ahora, en retrospectiva, puedo ver que si yo no hubiera tenido un cuerpo sano como el que tenía en ese momento y no hubiera tenido esos hábitos que tenía, yo a lo mejor no hubiera podido enfrentar todo el tratamiento que vino después del diagnóstico. Yo recuerdo que me entrevistaban mis médicos, el mastólogo, el oncólogo, la nutricionista y todo, me preguntaban, pero bueno, es como indagando un poco, bueno, ¿y por qué estás tú aquí? O sea, ¿qué pasó aquí? Porque no entiendo. Y bueno, todo aparentemente estaba bien. Pero había algo que yo no estaba tomando en cuenta y que pude tomar en cuenta a raíz de este suceso precisamente. Si bien un poco solté a mis hijos que hicieran lo que les diera la gana y que comieran lo que les diera la gana, un poco eso también me puse a pensar qué estaba pasando conmigo si yo siento en eso una liberación. Entonces yo no estaba tomando conciencia de que tal vez eso que yo lo estaba haciendo porque yo creía que era lo mejor y creía que era lo más importante. ¿Me entiendes? Y realmente, pues, eso no era lo único. Entonces bueno, para ese momento, para hacer un poquito el cuento corto, yo me encuentro con un libro que había comprado para mi mamá que murió de cáncer y que nunca abrió. Ese libro ella nunca ni siquiera lo abrió. Yo terminé con el libro metido ahí porque como supuestamente no era mío, pues bueno, en ese momento tomé el libro. El libro se llama La enfermedad como camino. Está escrito por dos médicos alemanes cuyos nombres para mí son impronunciables porque están llenos de consonantes. Entonces bueno, les refiero al libro, ¿no? Y entonces fíjense una cosa y voy a leer literalmente cuál fue la definición que ellos dieron de la enfermedad. Entonces ellos dicen, permítanme aquí, que la enfermedad es un estado que indica que el individuo en su conciencia ha dejado de estar en orden o en armonía. Esta pérdida de equilibrio interno se manifiesta en el cuerpo en forma de síntomas. Síntomas hay muchos, pero todos son expresiones de un único e invariable proceso que llamamos enfermedad. Entonces, imagínate lo que me impactó a mí. Ah, bueno, entonces ahora resulta que yo no estoy en armonía, pero si yo estoy en congruencia, yo estoy haciendo las cosas que debo hacer para lograr lo que en teoría es lo que yo quiero. Sin embargo, fíjense que bueno, la cosa no era así como yo pensaba. Sin embargo, me estaba enfrentando a eso y durante todo ese proceso yo empecé a cuestionar y a cuestionar y a cuestionarme lo que yo estaba haciendo y cómo lo estaba haciendo hasta un momento en el que dije, mire, ¿sabes qué? Que sea lo que Dios quiera. No puedo manejar, no manejo. No puedo tender la cama, no la atiendo. No puedo leer, no leo, porque es que hasta eso no podía, no lograba coordinar para leer, no podía leer los subtítulos de las películas, todo el tratamiento me había afectado pues desde todo punto de vista. Entonces, lógicamente, en ese momento exactamente fue cuando yo logré sentir que comenzó el proceso de sanar y fue un proceso de integración, básicamente. Yo empecé a escucharme a mí y a decir, bueno, y me venían a preguntar, ¿cómo te sientes? Y yo decía, me siento mal. ¿Cómo me voy a sentir? Me siento mal. Acostumbrada siempre. ¿Cómo estás? Excelente. El primer paso de lo que, de lo que, yo digo, de los cinco pasos de la felicidad, el primer paso es la aceptación. Aceptar, ¿cuál es tu situación? Y puede ser muy terrible esa situación, pero aceptarlo es el primer paso para seguir adelante. Exactamente. Y parece mentira que en ese momento esa aceptación y esa rendición ante lo que me estaba sucediendo fue lo que me hizo de verdad cruzar esa línea, ¿no? Y desde ahí, pues, empezó mi inquietud. Una vez que terminé el tratamiento comencé a hacer los cursos de bioneuroemoción, me fui para España, sola, jamás en mi vida yo había viajado sola, imagínate. Yo me casé y vivía con mi esposo y mientras estuve soltera viajaba con mi familia, con mis padres y después estando casada pues con mi esposo, con mis hijos y bueno, hasta eso logré yo de alguna forma empezar a encontrarme, a buscar otras maneras de ver las cosas. No me quedé con lo que yo pensaba que al inicio que era, que Dios te mandaba a la enfermedad y ahí tú eras una víctima impotente y tú no podías hacer absolutamente nada. Sin embargo, esa situación a mí me permitió ver las cosas desde una perspectiva distinta y además de eso la oportunidad de comenzar otra vez una nueva versión de mí que fue ahí el inicio. Ok. Entonces... Fíjate, Alekska, tú dijiste algo muy interesante que... Oye, si yo estaba haciendo todo lo que parecía ser lo mejor, ¿qué pasó? Entonces, ahí pudiéramos entrar en una dimensión muy interesante que tiene que ver con la emoción y bueno, te fuiste a educar en bio-neuroemoción y también mi sistema de creencia. Dijiste algo que me llamó mucho la atención, mi mamá murió de cáncer y aunque el cáncer... Ah, bueno, y aunque el cáncer no es hereditario, pareciera que las creencias sí lo son. Entonces, yo estaba haciendo todo, haciendo, en el mundo de la conducta, en el mundo de... Sí, de la ser, pero... Y en el mundo de sentir y en el mundo de pensar cómo estaba Alekska en ese momento y cómo aprendiste a que eso tiene que ver todo, todo tiene que ver, todo está junto. Bueno, fíjate, justamente en ese momento en el que te comparto que dije que sea lo que Dios quiera, yo no puedo y me rendí ante lo que no, hasta ante mis limitaciones en ese momento y bueno, ya, no me importó, pues eso es lo que tengo que hacer, eso es lo que voy a hacer y se acabó. Ese fue el momento en el que yo me di cuenta que no escuchaba lo que yo sentía, viendo luego en retrospectiva digo, bueno, pero si yo no tenía ningún síntoma, a mí no me dolía nada, yo estaba perfecta, perfecta. y sin embargo me vienen con esto, entonces dije, no estaba tan perfecta porque yo nunca me había dado cuenta que estaba tan cansada y que habían cosas que yo estaba haciendo que no quería hacer y que solamente me guiaba por mi creencia que esa era la mejor manera de ser madre, que esa era la forma de ser la mejor madre del mundo. Entonces, por supuesto, cada vez que yo en algún momento mi ser o mi esencia me decía, bueno, pero vas ahí otra vez para la natación, quédate. yo no voy a hacer eso, ¿cómo le explico yo a mis hijos que yo no voy a ir para allá, no los voy a llevar a la natación porque yo estoy cansada, ¿cómo es eso? Entonces, después, ¿cuál les voy a contestar yo cuando me digan a mí, mira, no voy para el colegio porque tengo sueño? ¿Me explico? Y entonces, ese cuestionamiento constante del que yo era completamente inocente, digamoslo de esa manera, porque eso siempre existió, fue el que se puso de manifiesto justamente para darme cuenta de que sí, había una desconexión y una desarmonía. que yo al inicio, claro, visto desde el cuerpo, no la tenía, incluso desde el punto de vista de mis propios, de mis propios médicos, en ese momento, una vez que, ya los médicos tienen otra visión de vida, ¿no? Pero en ese momento, pues, estaban mucho más enfocados a lo que es el cuerpo y, bueno, y las preguntas iban dirigidas a eso. A mí nadie me preguntó, ¿y tú tienes problemas en tu casa? ¿Estás triste? ¿Algún has tenido algún problema? ¿Me explico? Y nunca se enfocó como esa parte del sentir, como dices tú, sino solo por esa parte de lo físico, de lo físico y de lo que tú realmente debías hacer para estar saludable. Sí, en el mundo de la conducta, pues, en el mundo del hacer, desconectado de la emoción y con el piloto automático de las creencias. Alex, ¿cómo es esto? A ver, porque estamos hablando de que hay una conexión entre la... Cuando hay la desconexión y el desequilibrio entre el hacer el sentir y el pensar, entonces aparece la enfermedad. De hecho, es muy interesante cuando nosotros explicamos en el programa de la neurologística que la enfermedad se... cuando enseñamos las técnicas de PNL, le decimos a la gente que esas técnicas que se aplican a nivel conductual, por ejemplo, estoy desmotivado o tengo miedo escénico, etcétera, esas técnicas se pueden aplicar también a la enfermedad porque el síntoma desde la programación neurolingüística es visto como una conducta porque es una... Es una conducta que el cuerpo aprendió a partir de una manera de pensar, de una manera de sentir y que viene a partir de esa manera de pensar, porque en tu caso, por ejemplo, la sobreexigencia y una necesidad de perfección importante que generó, entonces, además de estas conductas de hacerlo todo bien, que parecía que lo estaba haciendo todo bien, el síntoma aparece también como una conducta. Entonces, ver el cambio de la enfermedad como un cambio conductual que viene desde la creencia. ¿Cómo se monta eso? ¿Cómo es esa creencia? ¿No puedes dar algún ejemplo? Bueno, fíjate, por ejemplo, eso que estás diciendo es sumamente importante, ¿no? Porque fíjate que yo te mencioné que en todo este trabajo que he hecho durante todos estos 10 años, que a la par de haber estudiado y haberme formado, lo he ido aplicando a mi vida, yo me di cuenta de que yo creía que esa era la manera de ser una buena madre. ¿Ok? Entonces, ahí estaba mi creencia. Pero fíjate tú de qué manera yo soy capaz con esta, digamos, creencia positiva, digamos, de esa forma de querer ser una mejor mamá, de querer ser, de querer darle a mis hijos cosas que yo tal vez nunca pude disfrutar, ¿no? Como fue el hecho de tener una madre presente, ¿no? Mi mamá fue una mujer que trabajó mucho en la calle y nosotros estuvimos muy solos, pues, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Me fui al otro extremo apoyada en esa creencia, porque fíjense que además es una creencia que fue una interpretación mía. Yo interpreté de que el hecho de que mi mamá estuviera trabajando en la calle ella era una mala madre porque no tenía tiempo de venirse a ocupar de mí. Entonces, interpretando eso, yo instauro en mí una creencia y eso de alguna manera repercute en mi sistema que son mis hijos. ¿Por qué? Porque entonces yo me convertí en esa madre súper protectora que no quería que mis hijos ni siquiera se molestaran por nada, que ellos de ninguna manera sufrieran ninguna carencia, que eran mis carencias además. Y fíjate en qué manera impacta todo eso. Entonces, estaba dejando de satisfacer mis propias necesidades, que eran las mías, tratando de satisfacer necesidades que mis hijos no tenían. ¿Me explico? Era un invento tuyo, además. Sí, además. Pero imagínate, la única manera de verlo y por eso es que el que no se equivoca pues no aprende. La única manera que tenía de verlo era esa, tristemente. Entonces, bueno, es irónico decir que una situación tan desagrable como esa me haya hecho crecer de esa manera y que simultáneamente haya hecho crecer mi sistema más inmediato. Entonces, eso se traspola también a lo que estamos viviendo en este momento porque también desde la programación, desde la bioneuromoción, el síntoma no se expresa nada más en lo físico sino que se expresa también en el entorno, en las situaciones. Entonces, un síntoma es esto que está sucediendo. Así es. Así es. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que todos tenemos un punto común, unas creencias comunes que son los que hacen que esto se desencadene y que se conforme en un problema global de una manera tan repentina y tan rápida porque yo creo que a todos nos ha dejado un poco moviéndonos, ¿no? Uno leía de las pandemias prácticamente siempre en Wikipedia, en los libros, pero nunca pensó que iba a vivir una cosa de esta manera a un abrir y cerrar de ojos. Entonces, la cuestión está en que tú te tienes que parar a pensar, bueno, no es que eso le pasó a los chinos o le pasó al señor de allá porque es que él no era positivo. No, esto no está pasando a todos, esto es un síntoma que nos habla a todos, al que esté contagiado, al que no esté contagiado, es a todos. Entonces, las creencias que tenemos que cambiar no solamente son las creencias en relación a nosotros mismos, sino a lo que somos capaces de ofrecer en el mundo. Fíjate que es interesante cómo me vienes contando la cuestión y cómo enlazas, porque son tus creencias, pero tus creencias tienen también que ver con tu entorno, tus creencias también implican al entorno y de alguna manera terminamos montando una creencia en el sistema, un sistema de creencias en nuestro sistema y nos comentas entonces y nos muestras cómo sistema mundial y cómo el coronavirus nos está afectando a todos, definitivamente, tú bien lo estás diciendo. Antes pensábamos que si había hambre en África, eso no tiene que ver conmigo, uno veía un documental y ya, tú resolvías tus problemas y hemos vivido en las últimas décadas un desarrollo de la independencia absurda, del egoísmo exacerbado y ahora el gran aprendizaje y estoy totalmente de acuerdo contigo es que definitivamente somos uno, es un planeta que si le pasó a los chinos nos va a pasar a nosotros y bueno, de hecho, le pasó a los chinos y no está pasando a nosotros en vueltas semanas. Mientras personas yo no escuché decir que, no, pero es que son los chinos que comen animales y que comen perros, ahí está, no comen perros pero a ti también te está pasando. Exactamente y finalmente estamos todos metidos en este ver en genal que tenemos que ver cómo lo resolvemos. Ahora, ¿qué planteas tú? ¿Qué crees tú, ya que tocamos el tema del coronavirus, ¿qué crees tú que debemos hacer cada uno en su metro cuadrado para prevenirlo o para curarlo o para, ¿qué planteas tú desde lo que, desde el ambito de bioneuromoción y los modelos que tú estás trabajando? ¿Qué debemos hacer? Bueno, fíjate, buena la pregunta, buena la pregunta y repito, voy a seguir hablando desde mi propia experiencia, ¿no? Porque además de eso, veo que de alguna manera pues todos somos uno y que las cosas se van repitiendo. en este momento, esta situación aquí actual, esta situación de pandemia me tomó a mí con mis hijos separados, uno en Europa, el otro en Estados Unidos, la otra en Sudamérica, nos agarró separados y yo ahí no tengo nada, no puedo hacer absolutamente nada. Fíjense, fíjate que para mí esa parte es bien álgida, saber que de ninguna manera yo los puedo proteger, ellos están por su cuenta, son unos adultos, dicho sea de paso, sin embargo, bueno, siempre mantengo esas ganas de estar con ellos y aparte de eso, me toca estar sola con mi pareja, ¿ok? Cosa que a lo mejor no sucedía siempre porque, bueno, estábamos ocupadísimos cada una de sus cosas y nos veíamos poco tiempo. Entonces, ¿qué es lo que yo personalmente utilizo en mi vida y he comenzado a retomar porque no te voy a negar que esto me llega también a mí en un momento en el que yo también me había olvidado como en aquel entonces hace 10 años de mis propias necesidades, ¿no? Entonces, esto no es un síntoma, esto no es un cáncer, ¿verdad? Pero sí es un síntoma que de alguna manera ahora yo necesito escuchar lo más pronto posible, ¿no? Lo primero que yo considero que es es el primer camino, el primer factor determinante para alcanzar salud y bienestar es la autointegración. Desde mi perspectiva, ese es mi poder. Poder ver en dónde me estoy olvidando de mí. Pararte ahí a ver qué es lo que yo verdaderamente siento. Y en el momento en que tú haces esa autointegración aunque no quieras, te ves como desde otra perspectiva, bajas un poquito la emoción y el juicio y puedes como bajarle un poquito esas resistencias que siempre te están justificando esas conductas que además son nocivas y que no estás reconociendo. Eso por ese lado, ¿no? El hecho de que no solamente a mí me tocó estar en mi casa sola con mi esposo y reviviendo una vida de 30 años de nuevo y volviendo otra vez a construir algo diferente en épocas, contextos distintos y a mis hijos en lugares que ellos ni se imaginaron que iban a estar en un momento como este y tienen ellos que vivir también con sus propias vidas y con sus propias creencias, ¿no? Entonces, el mensaje no es para mí nada más ni para mi familia porque si yo soy parte de todo ese sistema pues es para todos. Entonces, ¿qué mensaje tiene para todos esta situación? Esa sería otra de las reflexiones que para mí sería interesante e indispensable para poder entender la magnitud y la oportunidad que tenemos en esta situación. Entonces, pero no es solamente el mensaje que ya lo conversamos pues el mensaje que nos está transmitiendo a todos sino que hay un mensaje para mí sola, hay un mensaje para cada uno de nosotros. Ese mensaje solamente nosotros lo podemos descifrar y la única manera de nosotros descifrar ese mensaje es parándonos a mirar hacia adentro a ver qué es lo que verdaderamente está pasando en nosotros que seguramente es mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Y como un tercer elemento yo incorporaría lo siguiente. Una vez que nosotros descubramos cuál es ese mensaje que viene para nosotros particularmente ni siquiera para nuestro sistema inmediato sino para nosotros como individuos actuar en consecuencia. Es decir, ¿a qué me refiero? Que tú de alguna manera hagas conscientemente eso que este síntoma y que esta situación o que esta situación te está imponiendo. Entonces, si a ti a través de esta situación te están dando un mensaje de que tienes que empezar a dirigir tu vida hacia cosas que te nutran más, que esté más enfocada a tu crecimiento y menos, por ejemplo, al crecimiento material, entonces tú tomes la decisión conscientemente y decir, bueno, esto es lo que voy a hacer y no lo hagamos por obligación porque, bueno, ¿qué? No me queda de otro. Además, hay algo que a mí me parece que he visto que hay muchos mensajes, muchos mensajes que realmente son nutritivos en qué es lo que podemos hacer en una situación como esta, pero creo que muchos de esos mensajes están dirigidos al hacerlo. Entonces, bueno, puedes ver 300 películas, puedes tejer, puedes bordar, puedes cocinar, pero no te dicen y solamente es una persona que ha escuchado y ha sido atriz hasta ahora, no hagas nada. Siéntate y te pones a pensar qué es lo que tú necesitas hacer. Así es. Oye, ¿sabes qué? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo observaba en cantidad de mensajes que me llegan por WhatsApp. Los mensajes de WhatsApp son impresionantes. Los grupos de WhatsApp envían cualquier cosa. Uno que me llamó la atención decía, si en esta pandemia tú no has logrado hacer un negocio nuevo, construir una nueva idea, meter un nuevo hábito, sabes una cantidad de cosas, leerte por lo menos un libro a la semana, entonces el problema no es el tiempo, sino el problema eres tú. Y yo lo leí y de entrada, claro, mi parte racional siempre, tú sabes que yo soy muy estructurado de tarea, oye, sí es verdad, es el momento de aprovechar, pero hubo otro pedacito que me dijo, ya va, pero eso es porque todos tenemos que reaccionar de esta manera, hay gente que probablemente esto sea la oportunidad para reconciliarse en una relación de pareja, o de reconectar con su familia, o volver a disfrutar de estar en su casa con sus hijos y ver que hay algunas cosas que no está haciendo tan bien, o sencillamente, lo que tocaba decir es estar contigo y decir qué es lo que yo necesito. Bueno, ayer lo conversábamos, ayer se nos fue la internet aquí a las 11 de la mañana, y bueno, yo estoy conectado en internet haciendo mi trabajo, mis cosas, y sabes que se fue, y se fue, y se fue, y a las 5 de la tarde ya yo había hecho ejercicio, ya yo había hecho, y me acosté a estar acostado, ¿sabes? y me puse a ver videitos de YouTube con la data, y me sentí tan bien, a lo mejor es otra oportunidad, esto de estar sin internet 10 horas, y yo había hecho así como que, ah, qué estrés, me estoy atrasando, necesito, ok, esto es lo que me toca, pues, esto es lo que me toca, y es un poco, yo creo que el mensaje que me gustaría que dejáramos a partir de este programa, lo que nos está pasando no es lo mejor que nos pudiera haber pasado, porque hay mucha gente que dice, a mí me dio cáncer, y eso es lo mejor que me pudo haber pasado, porque, eso no cambié, no, no, ya va, eso, un cáncer es horrible, o sea, yo no quiero volver a pasar, eso te lo puedo asegurar, o sea, lo que nos, estas tragedias que nos pasan, hay que entenderlas como tal, son una tragedia, ahora, de ahí, a que yo, lo que voy a hacer, porque un cáncer puede ser que te mate o te haga crecer, ¿verdad? Y mucho de eso tiene una decisión, tú pudiste haberte acostado en la cama con tu cáncer, a ser una pobre víctima de cáncer, y a ser una carga para tu familia y morirte en tres meses o en ocho meses o en lo que sea, y tú decidiste accionar y actuar en eso, y bueno, puede ser que ese accionar te funcione, puede ser que no, porque yo he visto mucha gente que sufrió de cáncer, que hizo todo, que se trabajó y bueno, y se murió, y le tocábamos en ese principio, pero por lo menos ese tiempo que vivió con esa enfermedad, pudo descubrir muchas cosas y pudo disfrutarlas al máximo y eso era lo que le tocaba, o sea, tampoco el conectar con estas herramientas te garantiza que seguro te vas a curar. Por supuesto. Pero si entender... Eso no significa que estés exento. Exactamente. Si entender que en estas situaciones trágicas, nosotros tenemos una decisión que tocó. y es la decisión es cómo me voy a vivir esta tragedia. Y yo puedo hacer que esta tragedia sea una cosa horrible o puedo sacar el mejor provecho y el provecho no tiene que ser algo estandarizado. Todos tenemos que después de esta pandemia haber desarrollado un nuevo modelo de negocio. No, no necesariamente. Sí, sí, porque escuchamos... Yo digo que construir una nueva vida. Exactamente. Eso es lo que creo que deberíamos realmente tomar en cuenta. El negocio va a estar ahí y seguramente eso va a cambiar porque la situación del entorno va a cambiar y tu negocio va a cambiar. Y bueno, dependerá de ti, de tus conocimientos, de tus acciones, de sacarlo adelante, mejorarlo, cerrarlo, en ese sentido, ¿no? Pero tu persona tiene que ser otra. Y eso tiene que ver con valores. Tiene que convertir en la persona exactamente. Tiene que ver con valores. Entonces, este es el momento de que nos tocó como personas y como sociedad mundial empezar a revisar cómo estamos haciendo las cosas y de qué valores estamos. Así es. Entonces, ahí yo diría... Y el cambio no puede ser al revés. No puedes hacer el cambio nada más en la parte física porque tiene que haber una conciencia que haga ese cambio y ese es precisamente el trabajo que desde mi perspectiva es la autoindagación porque tiene que haber... Tienes que convertirte en esa persona que va a instaurar ese cambio y no puede ser la misma que está ahorita porque si ahorita tú llegaste aquí por esa situación entonces resulta que ahí hay algo que no estás haciendo o que no estás siendo. Totalmente. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Oye, qué rica conversación Alekska. Bueno, pero se nos acabó el tiempo. Me encanta. Ay, mira, se acabó. Qué rápido, qué rápido. Sí, qué rapidísimo. Mira, por favor, Alekska, déjale a las personas que también están viendo y escuchando tu dato, tu seña, dónde te encuentran, cómo te pueden hacer una pregunta. Ok, bueno, mira, tengo mi página web que es alekska.perez.com, por ahí, bueno, podrían contactarme a través del correo. Por el otro lado, mi correo, que bueno, mi correo es precisamente el que está conectado con la página, mi teléfono, yo estoy en Venezuela, el 0414-240-4563, mi Instagram, alekska.perez-pnl, mi Twitter, alekska.perez, y bueno, aquí estaría, estoy siempre a la orden, yo tengo varias personas que de hecho atiendo vía remota porque nos ha tocado también eso un poquito, aprender a trabajar de esa manera, y la verdad que me ha nutrido muchísimo, que yo nunca lo pensé, que era algo que yo no, con lo que yo no comulgaba, y bueno, me ha tocado, pues me ha tocado hasta con mis hijos, no me he quedado de otra. Así es. Bueno, aquí ya la orden. Bueno, tú viste la fiesta virtual que hicimos hace dos semanas, divertido, cada uno con su popa y sus intermedios, su destaque, y pasamos un rato divertidos, creo que ese es otro gran aprendizaje que tenemos, el poder entender que hay cosas pequeñas que son muy grandes en el fondo y que a veces no valoramos, como es el encuentro. Y hoy, aquí estamos tan desencontrados y tan alejados y cuando salgo no puedo acercarme al vecino a menos de dos metros. Sí, qué incómodo. Sí, la importancia de eso, yo no me da cuenta de lo besador que yo era, de lo abrazador que soy hasta este momento. Yo no puedo abrazar a nadie, no puedo abrazar a nadie. Pero bueno, ese es el aprendizaje que nos toca. Gracias, gracias, Elexka, y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Recuerden entonces que la vez se dio una vida plena los sábados a las 11 de la mañana, hora de Costa Rica, a través de el Instagram, a través Prometeo Online, a través del Facebook, la página, el fanpage de Facebook Prometeo Online, posteriormente en Instagram, a través de nuestro canal Prometeo Online también. Y recuerden que tenemos muchas actividades, el martes tenemos el programa de José Luis García Sino para Crecer, muy interesante, esta semana con el tema de la Nación de Cristo, el miércoles que estoy haciendo Meditación Meta del Amor de Nuevo Lente, a las 6 y media del Amor de Costa Rica, también los datos para entrar están en el Facebook, los jueves estoy haciendo el ritual de Mujibusha y así, haciendo muchas cosas para que podamos mantener este contacto, para que podamos salir de esto adelante fortalecidos, crecidos y que cuando miremos atrás veamos esto como una tragedia que decidimos vivirla en el mundo. Muchísimas gracias y recuerden, Carpe Lien en Not Credula Postero, aprovecha el día y no te creas. Gracias a ti, cariño. Chao, querida. Amén. Un abrazo. Un abrazo. Gracias.